Llegó el momento de saludar a nuestro invitado de la fecha, estamos en piso con el economista Elías Gelay. Elías, muchísimas gracias por venir a ProEconomía y Finanzas. No, por favor, un gusto siempre compartir con ustedes. Gracias a vos y a toda tu audiencia. Elías, queríamos abordar este tema del grado de inversión, que es un tema demasiado importante para Paraguay y que tiene muchísimas aristas que tenemos que tener en cuenta. Yo creo que desde el punto de vista técnico, el gran consenso es que esto abre muchísimas oportunidades para Paraguay en términos de lo que sería progreso económico, pero tenemos que tener las condiciones necesarias para poder aprovechar esta ventaja. Elías, en líneas generales, ¿cómo te parece que Paraguay está posicionado justamente con ese objetivo de poder sacarle el mayor provecho posible al grado de inversión? Estamos con todas las herramientas, nos faltan algunas cosas. ¿Qué te parece puntualmente eso? Sí, yo creo que así como mencionas, el tema de acceder a este grado de inversión abre un montón de oportunidades, pero realmente para aprovecharlas de manera adecuada necesitamos trabajar todavía en algunos temas. A nivel de las empresas, creo que hay que mentalizarse, digamos que estas oportunidades que se generan a través del grado de inversión van a exigir de los empresarios locales tener planes más ambiciosos de crecimiento, generar proyectos de mayor envergadura, cambiar a lo mejor un poco nuestro chip cultural de abrir nuestras empresas, recibir el capital de afuera que va a estar interesado en invertir en Paraguay, porque los modelos que hemos visto en otros países es que este capital que viene de afuera algo viene a través de financiamiento, otorgándole financiamiento ya sea al gobierno o a las empresas, pero también después quieren participar de los proyectos y esa participación involucra, bueno, entrar a las empresas con capital, entrar también y colaborar con mano de obra más calificada, con acceso a mejor tecnología, con experiencia ya en el desarrollo de otros mercados y ahí es donde vemos todavía que nuestro empresariado a veces tiene todavía una cultura de cerrarse mucho, de empresas familiares que son muy cerradas, entonces si no nos abrimos a esas oportunidades va a ser difícil aprovechar todo el potencial. Ahora, abrirnos a esas oportunidades exige también acomodar mucho mejor nuestras empresas internamente, generar estructuras de gobernanza corporativa mucho más sofisticadas, digamos, de las que tenemos hoy en día y colaborar, digamos, en el desarrollo, como te digo, principalmente de proyectos de mayor envergadura, porque el capital de afuera maneja otras cifras, maneja otros números y cuando uno le presenta proyectos en Paraguay, que para nosotros son importantes, pero para afuera son todavía pequeños, no generamos el interés adecuado para que ese capital ingrese a Paraguay. Elías, en cierto modo te parece que estamos a contrarreloj para poder justamente ir abordando estos desafíos, no sé si te parece que este tema del grado de inversión en cierto modo fue una sorpresa, era una cuestión que se esperaba para Paraguay, pero tal vez el plazo en el que se dio este primer paso fue un poco acelerado, ¿verdad? De repente te parece que las empresas tienen que hacer ya gestiones mucho más aceleradas en este momento, nos agarró un poquitito desprevenidos este tema del grado de inversión. Sí, yo creo que sí, bueno, particularmente nosotros veíamos que esto podía pasar o el año que viene o el siguiente, así como así, creo que se anticipó un poco, bueno, es una buena noticia igual, pero sí nos exige empezar a movernos en otro ritmo para justamente aprovechar todo este potencial. Vamos a necesitar que una segunda calificadora valide, digamos, la nota que puso Moody's, estimamos que eso pueda venir de aquí a dos años aproximadamente, entonces tenemos un plazo un poquito todavía para acomodarnos, pero necesitamos hacer esos movimientos porque esos cambios dentro de las empresas no son cambios o procesos que se dan de la noche a la mañana, eso hay que trabajar, hay que estructurar, hay que generar los proyectos, analizar, entonces lleva tiempo y bueno, creo que en uno o dos años podríamos estar mejor preparados, digamos, para cuando ojalá se dé esa segunda calificadora que nos ponga este grado de inversión y ahí habilitemos un canal muy fuerte, digamos, de posibles inversiones de todo el mundo hacia Paraguay. ¿Qué tan importante es, Elías, la información de las empresas y la información estandarizada de las empresas de nuestro país? Esto es un factor que de repente los inversionistas van a precisar para ir justamente viendo qué es lo que está disponible en Paraguay, en qué pueden invertir y qué tan avanzados estamos, te parece, en líneas generales en lo que sería esta estandarización y posibilidad de acceder a información. Sí, definitivamente ese es un punto muy importante el que comentas. A nivel internacional las empresas manejan, digamos, información ya bastante más consolidada, bastante más homogenizada, digamos, entre los estados financieros. Existen normas contables internacionales que justamente se encargan de eso. Nosotros estamos también ahí un paso atrás todavía. Las empresas que están mejor preparadas hoy en Paraguay creo que son las empresas que ya cotizan en bolsa, que ya tienen un músculo desarrollado de presentar información trimestral, publicar la información de sus estados financieros, tener auditorías externas, tener un detalle mucho más amplio, digamos, en la información que se muestra al público. Pero la gran mayoría de nuestras empresas son todavía empresas cerradas, donde la información básicamente que se presenta es simplemente a efectos tributarios, ¿verdad?, con el Ministerio de Hacienda. Entonces, sí hay que ir trabajando en ese punto de la información. De hecho, hoy en día la misma Superintendencia de Valores está trabajando en un cambio, digamos, de toda la regulación del mercado de capitales, donde se van a poner justamente un esfuerzo mayor, digamos, en el acceso a la información, en, de alguna manera, así como decías, equilibrar, digamos, los estados financieros entre varias empresas, no solamente ya del sector comercial empresarial, sino también las empresas que brindamos servicios, como las casas de bolsa, las administradoras de fondos. Se está trabajando en un plan unificado de cuentas para hacerlos más comparables. Entonces, ese es un tema también dentro de esta estructura interna que hablábamos de las empresas, que hay que trabajar y hay que ir mejorando para justamente brindar esa información a esos posibles o potables inversores que puedan estar interesados. Tenemos que tener en cuenta, Elías, que en cierto modo Paraguay, es cierto, da un paso muy importante con relación a otros países de la región, teniendo el grado de inversión, pero también se compara con otros países que tienen la misma calificación y que tal vez tienen más herramientas para poder captar a los inversores. Por eso también Paraguay tiene que hacer esas tareas para poder ser lo suficientemente atractivo y competitivo. Así mismo, o sea, nosotros al acceder a este grado de inversión, lo que se nos abren son las puertas de oportunidades de captar ese capital. Ahora, en todo el mundo hay países, grados de inversión, y todos están peleando por ese capital, compitiendo por ese capital. Entonces, nosotros tenemos que entrar en esa competencia donde los niveles de exigencia son superiores, pero los beneficios que se consiguen también son muy importantes. Hablaba yo la vez pasada en alguna charla y decía, tal vez vamos a ganar un poco menos en nuestros porcentajes de rentabilidad, pero la idea es que nuestro negocio crezca de manera muy importante. ¿Verdad? Decía yo en un ejemplo, no es lo mismo ganar 20 de 100 que ganar 15 de 1.000. Necesitamos empezar a hablar en otros términos, en otros números, porque creo que Paraguay tiene ese potencial. Justamente ese cambio de chip, Elías, que estás mencionando, incluye estos cambios de paradigma, como por ejemplo lo que estás hablando, de los tamaños y volúmenes operados, porque generalmente el empresario paraguayo plantea algún tipo de producto, servicio o negocio basado tal vez en lo que sería el mercado paraguayo o el mercado de un país vecino, pero no amplía mucho más la mirada de lo que sería eso. ¿Verdad? Teniendo las posibilidades o herramientas del grado de inversión, tenés también la posibilidad de ampliar muchísimo más el espectro. Así mismo, nosotros tenemos que empezar a pensar ya en empresas con un mercado mundial. Hoy la tecnología y todo lo que es el desarrollo, digamos, las empresas permiten mirar el mercado mundial como un mercado único. Las empresas que se animan a mirar el mercado mundial como el mercado potencial, digamos, son las empresas que realmente crecen y crecen de una manera muy grande. Entonces, creo que tenemos que trabajar mucho en eso, en que nuestros empresarios empiecen a mirar el mundo como el mercado y no solamente en nuestro país, que es un mercado muy pequeño, digamos. Entonces, para eso hay que capacitarse, hay que trabajar. No es algo fácil lo que vamos a enfrentar, pero creo que los beneficios que podemos obtener en ese trabajo son muy importantes. Viendo la experiencia de otros países, Elías, y la situación en la que estamos, ¿cómo te parece que podría ir avanzando este proceso del grado de inversión para Paraguay en términos del gran objetivo que es desarrollarnos más económicamente? Ya estuviste mencionando que, por ejemplo, podríamos esperar un promedio de dos años a tener la segunda certificación de país de grado de inversión. Ahí sí, por ejemplo, se podría dar un dinamismo diferente. En líneas generales, ¿cómo ves este proceso? ¿Va a ser paulatino? ¿Vamos a empezar a tener resultados en un par de años, un poco antes? ¿Cómo ves ese camino? Sí, yo creo que las inversiones desde el exterior hacia Paraguay ya arrancaron antes de ser grado de inversión. Vemos en muchos rubros ya inversiones de capital brasileño, de capital argentino, de Estados Unidos. O sea, ya estamos recibiendo ese flujo de capitales. Lo que nos permite el grado de inversión es aumentar esa cantidad de flujo. Creo que Paraguay todavía tiene el desafío, fuera ya de las empresas, si hablamos del entorno, en avanzar en algunas leyes trascendentales. El tema es la reforma del sistema de pensiones. Es algo que, bueno, se creó la ley y falta la reglamentación. El tema del mercado de capitales, que ahora se está de vuelta trabajando. El tema de la ley del servicio público, digamos, ¿verdad? El funcionario también es algo que se tiene que ir avanzando, trabajando, mejorar obviamente todo lo que tenga que ver con nuestro poder judicial, la justicia. Entonces, creo que tenemos varios frentes que tenemos que ir avanzando, tanto en políticas públicas como también a nivel empresarial. Pero creo que todo eso es bastante posible. Y si tenemos el camino trazado, es simplemente ir avanzando en ese camino. Y obviamente cuidar lo fundamental que tenemos, que es toda nuestra solvencia macroeconómica, el endeudamiento, nuestros déficits, ir encauzando nuevamente hacia nuestra ley de responsabilidad fiscal. Entonces, si avanzamos en eso, yo creo que tenemos grandes oportunidades de competir y de pelear por este capital que va a estar interesado a lo mejor en buscar opciones en Paraguay. En términos de posibilidades, Elías, entonces tenemos justamente la posibilidad de aumentar mucho más lo que son las inversiones dentro de nuestro país y con ese ítem dentro de lo que sería la fórmula del Producto Interno Bruto también buscar un mayor crecimiento económico. Definitivamente. O sea, tener acceso a financiamiento, por ejemplo, el sector financiero es un sector que yo creo que se va a beneficiar bastante, va a tener mayor financiamiento, va a tener mayor capacidad también para otorgar créditos. Entonces, eso va a desempeñar un papel fundamental, digamos, en la dinámica económica. El financiamiento, solemos decir, es el combustible de alguna manera de la economía. Si tenemos acceso a financiamiento, tenemos combustible suficiente. Entonces, creemos que sí, ese mayor acceso a financiamiento y el crecimiento en las empresas va a traer una mejora en general desde empresas grandes a empresas medianas y pequeñas.